Y.O.G. Pero tú lo que me quedas mirabó maya Mi que abre mi boca y hay algo buena Cada minuto y segundo lo me aprovechaná Sin pensar iba tú lo que por pasa maya Mas yo lo que me da y tú lo que me tiene Amor sincero y fiel tenafín Lo mismo no abuche en mitad primitivo mí Tú y nada más me que despediré de mí Amigo un pozo Y si no es de paz tropa nos Ni voy a mirar no, ni comentario no, ni fo Amigo un pozo Chis queda fuerte y no la agakai Chis tiene de imá y la agamó me spai Baby Iluminamos el amor Tú voltas y te faltas y te faltas Pa' votar nadie puesto Ay, baby, tú vos mereces Me abraza y es un chingue Caricia pa' la gabor sin deducir Baby, dígame No me estás sincero, cubo No me no la gabor, va a ir pa' yo No me na' fue cariño Que siempre pa' buscar y que nunca me haña Quiere en mí No me malcriabu, baby Quiere en mí Quizás se te a mí de inmorazana Quiere en mí No la agapé voy a inseguridad Quiere en mí Se reporta pa' oportunidad Quiere en mí Quiere en mí, quiere en mí, duchi Quiere en mí, seguro no voy por confiar Quiere en mí Y a mí que uno no está pa' otro Quiere en mí You know that you can trust me, baby Cuando nos desd wound, hombre Quiere en mí, quiero en mí Quiere en mí,ürlich Quiere en mí, precisa pa' otro Y la edad que no nos desd Busca en mi quick love, lleva en mí et claus Y la edad que no nos desdHz Y que uno es un padre Tuve amor, tu voz te haces de faltar Pa' votar nadie puesto Ay, baby, cubo me Que abraza mi asunchi Que caricia pa' la gabo sin ti duché Baby, dígame No me estás sincero, cubo No me no la gabo va el baño No dejamos el cariño que se perpa buscar No nunca mojáñá No me no criabo, baby Y se acepta mi deimo brazada No la gabo inseguridad Se reporta pa' oportunidad Quere mi, quere mi, duché En mi seguir lobo por confiar Quere mi Y a mi que uno se lo nota pa' otro Quere mi Y no ya, you can trust me, baby Quere mi, quere mi, quere mi Quere mi, quere mi, quere mi